Hola amigos y amigas, bienvenidos un día más al canal de Brass, bienvenidos a esta nueva entrega de Farm Simulator 17, estamos como podéis ver en el campo 10, estamos recorriendo trigo, y antes de nada comentaros, en el video anterior no, en el otro, es decir, hace dos entregas, el video se titulaba, se poniendo campos creo, una cosa así, lo tengo anotado por aquí en algún lado, o sembrando habas o algo así, no, uniendo campos, bueno pues en el de uniendo campos, el de sembrando habas fue el último, en el de uniendo habas que teníamos que estar sembrando maíz, teníamos que estar sembrando maíz, nos equivocamos y en vez de maíz, sembramos habas, con lo cual ahora mismo tenemos lo que eran los campos 15 y 20, que ahora están unificados, más el campo 14, lo tenemos todo con habas de soja, cuando lo único que teníamos que tener con habas de soja es el campo 14, como bien sabéis, que es habitual que sembremos habas de soja, en el 15 y 20, ese campo estaba previsto que quedase para sembrar maíz, de hecho, lo vamos a dedicar para sembrar maíz, pues ya digo, me equivoqué y sembré soja, que llevamos a hacer, no me di cuenta, la verdad, se ve que en el momento de grabar el video cogí la sembradora que tenía para el campo 14, no me di cuenta, la tenía preparada para el 14 por la soja y ya sembré con él, pues ahora ya está, ya está a medio prender y ya no hay nada que hacer, pero bueno, es un error, un error más de tantos que cometemos al cabo de tantas y tantas grabaciones, bueno, estamos como veis y como ya he dicho, en el campo 10 cosechando el trigo, tengo una duda y el tema es el siguiente, el campo 23, mi intención es comprarlo durante esta jornada número 7, en un principio tenía pensado cosechar este campo 10 y a continuación ir ya a comprar ese campo 23, pero también he estado pensando que por qué no esperar un poquito y como vamos a tener que solicitar un crédito para la compra de ese campo, pues esperamos un poco y cosechamos por lo menos el campo 11, que está de colza, ya sabéis que la colza da bastante dinero, pues posiblemente necesitásemos pedir menos dinero al banco, bueno, pues en un principio esa es la idea, el problema es si madura el campo 23 y lo cosechan, nos vamos a quedar sin quitarle ganancia a ese campo y mi idea, como ya sabéis que hago yo siempre que compro un campo, es comprarlo cuando está sembrado y está a punto de ser cosechado, para así aprovechar ese producto que tiene el campo, grande, manda el muelle de carga de patatas, no vale, no nos interesa, no tenemos patatas, decía, nuestra idea, vamos a transportarnos, ahí, nuestra idea, tal y como hacemos siempre, es aprovechar el momento de la compra para comprar el campo cuando esté a pleno rendimiento, es decir, cuando esté a punto de ser cosechado, porque así, aparte de comprar el campo, compramos con el mismo fred que va cosecha, que luego vendemos y vamos a obtener un beneficio que nos va a rebajar bastante el precio final, el coste del campo. Si por una casualidad, en este intervalo de tiempo, nos despistamos y el campo es cosechado, pues el problema va a ser que cuando lo vayamos a comprar, va a estar sin producto y nos va a salir más caro. Entonces, no sé exactamente qué hacer, ahora aprovecharemos mientras estamos recolectando o cosechando este campo para ir pensándolo y según veamos, actuar en consecuencia. Pero en un principio, mi idea, como ya digo, era comprar ese campo en cuanto acabemos de cosechar aquí el campo, el campo 10. De entrada, siguiendo con el tema, yo creo que podríamos arriesgarnos. Hombre, lo que está claro es que si esperamos un poquito, de la manera que lo cultiva, que lo... Que lo cultiva, no, que le saca rendimiento, que lo cuida la guía del juego, que cada 2x3 está haciendo los 3 abonados correspondientes a cada ciclo, cosa que yo no hago, pues siempre vamos a obtener mayor beneficio. Entonces, lo ideal siempre sería esperar al último momento, al momento previo a la cosecha para comprarlo. El problema es ese, que si esperamos demasiado a ese momento, nos podemos encontrar con que en un momento dado, que nos despistemos un ratito, que el campo se ha cosechado, y nos queremos sin ese producto que tanto deseamos. Ese es el único problema. Y al resto, pues está claro que... Tenemos claro que en la jornada de hoy, en la jornada 7, en este ciclo de siembra, de cosecha, vamos a comprar ese campo. Vamos a comprar ese campo y lo vamos a dedicar al girasol. Eso ya está decidido. Sabéis que en el campo 15 estaba con girasol, en vez de con maíz, y nos hemos unido para sembrar maíz en esos dos campos, en la unión de esos dos campos, y por lo tanto necesitamos un campo para el girasol. Ese campo, obviamente, va a ser el campo 23. Por eso, básicamente, hemos hecho en esta jornada, ya de madrugada, el trabajo de unión de los dos campos. Porque ya era algo premeditado, algo que teníamos en mente desde hace ya algún tiempo, y lo vamos a hacer. Y ahora tiene que tomar forma. Esa idea que veníamos arrancando desde hace ya desde hace tiempo, tiene que tomar forma en un momento dado, y ese momento dado ha llegado. Bueno, me marca ya en naranja, no en verde, el combustible de la cosechadora. Como si fuese necesario. Yo creo que mantienes un recopatorio, en la que con más de 300 litros de combustible en el depósito, teniendo el surtidor en la propia granja, es evidente que no nos vamos a quedar girados en el vestido. Pero bueno, lo tomo como un aviso, como una advertencia de que para que estemos atentos, más que nada. Está claro que es una maquinaria que consume mucho combustible, pero a mí también es una maquinaria que da mucho beneficio, ya que si la comparamos con la cosechadora que teníamos antes, esta nos adelanta el trabajo en un 100%. Es decir, el trabajo que antes realizábamos, en 10 minutos, sí, por poner una cantidad, ya son 10 minutos, ese mismo trabajo ahora nos lleva la mitad, nos lleva 5 minutos. Con lo cual es cierto que nos hemos dejado una gran cantidad de dinero en la compra de esta maquinaria, pero siempre le sacamos un beneficio mucho mayor. Por eso también es por lo que estoy pensando, en el hecho de vender uno de esos dos tractores pequeños que tenemos, concretamente, el más antiguo, el de 127 caballos, porque mi idea es comprar un tractor, si cabe, mayor que el que tenemos ahí con los dos remolques, que obviamente nos va a costar un dinero, pero que vamos a sacar un provecho y un beneficio a la larga que va a estar muy, muy bien. De hecho, cada vez que mejoramos maquinaria, la idea es, o debería ser, al menos, mejorar toda la maquinaria, ya que una maquinaria llama a la otra, por así decirlo. Si nosotros tenemos una cosechadora grande y trabajamos muy rápido, necesitamos también un remolque grande y para tirarle ese remolque grande necesitamos un tractor grande, que es así de simple. Y es por eso que cada vez vamos a necesitar una maquinaria con unas características mucho más grandes, con una potencia mayor, con una potencia mayor, como decía, y que nos adelante más el trabajo a realizar en una gran parte. Y obviamente, ahora mismo, el único tractor que realmente nos saca de más de un apuro es este, el Valtra que tenemos ahí, que es cierto que el otro, el de 147 caballos, el último que compramos, pues, está bastante liego, obviamente, además es un tractor que acabamos de comprar y que para determinadas tareas nos tiene de maravilla todavía. Pero ya el otro se queda se quedaron con unos 127 caballos, se quedaron un poquito justo y lo ideal sería mejorar esas prestaciones de ese tractor. Bueno, vamos a volver al tractor que tenemos con los remolques. Ya digo, la idea es vender uno de esos tractores el más antiguo y comprar un tractor que sea más potente que este que tenemos aquí. Bueno, vamos a pegarnos del tractor, nos subimos nuevamente a la cosechadora. Vale. Pues continuamos cosechando. Pues en cuanto al tractor, eso es lo que tengo pensado, ya os comentaré o ya veréis que ha llegado el momento cuál va a ser la decisión. Obviamente lo vamos a ir a vender al comercio, al... Sí, al comercio, lo que viene siendo el concesionario, porque si lo llevamos allí siempre nos van a pagar un porcentaje mayor que si lo vendemos desde desde la granja. Lo que interesa aquí es sacar el mayor, bueno, en el equipo posible, de esa maquinaria que vendemos y si desde el taller... desde la granja, perdón, nos van a dar por él 10.000 euros, si lo llevamos al taller seguramente nos den en torno a los 2.000 euros, con lo cual esos 2.000 euros siempre están muy bien, siempre son muy necesarios. y con respecto a... a respecto del campo 23, volvemos sobre el tema. Bueno, pues sobre el campo 23, ahora, en cuanto acabemos de... de cosechar, iremos a vender y en función del dinero que obtengamos por la venta de... por la venta del grano y por la venta de la paja tomaremos una decisión. o bien lo compramos ahora o esperaremos un poquito a... a cosechar también el campo 11. Obviamente, si decidimos, si tomamos la decisión de... de comprarlo después de cosechar el campo 11, pues no nos va a quedar otra que hacer un gameplay del momento de la cosecha del campo 11 para que también quede constancia en un gameplay del momento de la compra de ese campo o de ese campo 23, que va a ser el primer campo de un tamaño grande que compremos en esta... otra vez la serie. sobre... y... todos... Bueno, pues ya estamos a punto de finalizar, de hecho nos queda llegar al fondo del campo y venir de vuelta y con eso yo creo que habremos acabado ya de cosechar este campo 10, no creo que sea necesario hacer una nueva pasada en el sentido en el que vamos, yo creo que con hacer una pasada en sentido contrario, en sentido hacia un punto de partida desde donde venimos ahora va a ser suficiente para finalizar, de cosechar el campo y a continuación ya nos dispondríamos a ir a vender el grano. Casi, casi, tuvimos a punto, yo creía que librábamos ahí en ese tronco pero no, al final no fue posible. Bueno, pues justito pero vamos abarcando todo. La verdad es que muy muy justo. Nos queda un poquito por ahí. Bueno, pues como tenemos que volver a recoger esa hilera que nos queda por ahí, por el margen izquierdo del campo, vamos, como veis, nos aproximamos ya un poquito más hacia el centro del campo para evitar así que queden las hileras una por cada lado. Bueno, pues, vamos a ver. Vale, vamos a teletransportarnos. Ahí está el trator. Bueno, pues, ahí no tenemos capacidad para nada más. Vamos a tener que darle un poquito para adelante. Por suerte, no hemos necesitado pisar nada de lo sembrado, de lo que está pendiente de ser cosechado para poder recoger o descargar, mejor dicho, el grano en el ramón. Vale, vamos a ver para atrás. Y vamos a dejar ahí ya el trator. Porque aquí lo que queda es muy poquito. Bueno, vamos a bajar la cosechadora. Vale, y ahora sí, ya hemos descargado toda la paja. Y vamos con esa pequeña hilera que se nos ha quedado ahí. Y hemos estado también a punto de tropezar con la cosechadora contra ese poste, ese poste del tetido eléctrico. Bueno, ya estamos a punto de acabar, como veis. Vale, pues, vamos a por el trator con el remolque. Vale, ahí está. Y vamos a recoger ese poquito, esos 200, 300 kilos que ha recogido ahora mismo. Un poquito más, un poco más. Ahí. Vale, pues, ahora lo que vamos a hacer es ver dónde nos lo pagan mejor el trigo. Vamos a ver, 623, 654 en la panadería. Por cierto, que la panadería nos queda aquí al lado, si no me equivoco. Sí, 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 nos queda aquí al lado. 33.322 kilos, 33 toneladas y media prácticamente de trigo que vamos a ir a vender a la panadería. Así que, ya está, ya está, ya está, ya está. Bueno, ahora está descargando de atrás. Nos queda por descargar un poco del remolque de adelante, pero al moverlo... Vale, ahora sí. Bueno, pues, 161.000 euros tenemos, o sea, hemos ganado en torno a 20.000 euros y con la venta del grano, de esas 33 toneladas de grano. Vamos a dejar por aquí ya el remolque. Bueno, pues, dejamos por aquí el remolque. La colza, como veis, todavía está muy, muy verde. Todavía falta, yo creo que bastante para que... para que florezca y que madure. Vamos a echar un último vistazo al campo... no, era ahí... al campo 23 para ver en qué condiciones se encuentra actualmente. También le falta bastante, también le falta bastante, con lo cual yo creo que podemos esperar. Podemos esperar a comprarlo en una próxima entrega y... Y si no, pues, lo compramos y lo cosechamos ya. Si vemos que el momento de la cosecha llega y no tenemos trabajo para hacer en la granja y grabar una nueva entrega, lo que podemos hacer es directamente comprarlo y cosecharlo. ¿Vale? ¿Os parece bien? Bueno, pues, yo creo que es la mejor opción. Bueno, en función de esto, lo que vamos a hacer ahora es... vamos a ver... Creo que teníamos por aquí... no, es el otro tractor que está del otro lado. Ese tractor de ahí... vamos a recoger la paja. Este es el... el nuevo, el de... de los dos pequeños que tenemos, es el de 147 caballos. Este es el de 147. Y es... este sería el tractor con el que nos quedaríamos. Y el que venderíamos sería ese otro que está ahí con el remolque... Con el remolque de... de la cosechadora, de llevar el... la cosechadora. Ese sería el que venderíamos. Es el más antiguo. Y... por lo que he estado viendo, nos pagarían en torno a 10.000 dólares... 10.000 euros por él. Este, obviamente, es más nuevo y tiene un... un precio de venta mucho mayor. Pero... con esos 10.000... o 12.000 que posiblemente nos darían en el... en el comercio por él... Pues sería una... una muy buena ayuda para... para la compra de ese... de ese campo 23. Y en función del dinero que necesitemos para... para la compra... Necesitemos pedir para la compra del campo 23... Y si nos sobra algo... Y todavía... durante la jornada... Durante esta séptima jornada... Eh... tenemos unos beneficios... Considerables... Lo que podemos hacer... O lo que podríamos hacer sería... Eh... solicitar un... un crédito... No me... no... Espero... no... No necesitar los 200.000... Que podemos pedir al banco para comprar el... El campo 23... Con lo cual... Con... 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 Con lo que ganemos... Eh... En las cosechas... Y más... Lo que todavía podríamos... Solicitar al banco... Eh... Pues estudiaríamos la posibilidad... De comprar un... Nuevo tractor... Pero de un tractor... Como lo he dicho antes... Un tractor más... 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 Más grande... Que... Que... Que nos permitiese... O nos... Siguiese permitiendo... Eh... Afrontar el uso de maquinaria... Mucho más... Grande... Y más... Más... Más pesada... Yo calculo que... Si esperamos a que madure el fruto del campo 23, al final necesitaríamos sobre unos 1.000 o 150.000 euros para la compra y nos quedaría pendiente de pedir al banco unos 50.000 más, que eso sumado a lo que saquemos del resto de las cosechas en la jornada de hoy, en la jornada de esta 7, pues estaría muy bien para comprar un nuevo trator. Esa es mi idea en principio, pero bueno, no depende de cómo se plantea, a lo mejor lo que contamos hacer en esta jornada 7 a respeto del trator tenemos que esperar a la jornada 8. Todo depende de cuáles sean los beneficios y el margen que nos deje la compra del campo 23. Bueno, y dicho esto, yo creo que ahora mismo lo que queda es acabar de recoger la faja del campo 10, donde nos encontramos y por lo tanto ya podíamos ir despidiéndonos prácticamente. Vamos a esperar un poquito más, hacer una venta más, una o dos ventas más de paja y enseguida nos despedimos de todos vosotros, ¿vale? Creo que nos hemos dejado un poquito de paja tirada, sí. Sí que nos hemos dejado un poquito de paja tirada. No me he fijado cuánto nos han dado, cuánto nos ha pagado por este remolque de paja, por el anterior, vamos. Ahora me fijaré cuando entreguemos este, yo calculo que entre 1300 y 1500 sería la cantidad ideal a recumir por cada uno de los remolques. Bueno, pues vamos a ver ahora cuánto nos dan por cada remolque. Vamos a ver, pues sí, prácticamente 1300 es algo menos de lo que yo tenía pensado. Me esperaba, ya digo, en torno a 1300, 1500, más bien 2350, era la cantidad con la que yo contaba, pero bueno. Por debajo de 1300 por cada 21 toneladas de paja me parece poco. Comentaros que sabéis que en la anterior entrega estuvimos recogiendo hierba y se quedaron aquí en este remolque unas 4 toneladas y media aproximadamente de hierba que para usar ahora el remolque la hemos tenido que vender en el mismo punto en el que vendemos la paja, obviamente. Y nos han dado por ella, por esas 4 toneladas y media de hierba, nos han dado sobre 350 euros, que la verdad me parece muy, muy poco. Es cierto que la hierba no, por si sola, si fuese paja o bueno, pues sí que se paga mejor, pero la hierba sola se paga a muy poco precio. Pero me esperaba algo más de los 350 euros por 4 toneladas y media. Bueno, pues vamos a recoger este trator, este hierremolque, vamos a llenarlo y en cuanto lo tengamos lleno y vayamos a vaciarlo nos vamos a despedir ya. Y lo vamos a hacer tal y como lo hacemos siempre. En primer lugar, dándoos las gracias por estar ahí un día más visionando los vídeos. Deciros también que podéis dejar o debéis dejar vuestros comentarios a respeto de todo lo que ocurre en el canal. Deciros, como no, que le deis like si os ha gustado el gameplay, que os suscribáis al canal si es que todavía no estáis suscritos a él. Y por supuesto, como no, deciros también que mañana nos vemos de nuevo. Venga, chao, chao. Yo me voy a vender este remolque y ya continúo limpiando el campo 10 y haciendo el resto de trabajo para prepararlo para una futura cosecha fuera de cámara. ¿Vale? Venga, te lo he dicho. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.